Salmos 98 Versión Nueva Traducción Viviente Salmo Canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorumpan en alabanza y canten de alegría. Canten alabanzas al Señor con el arpa. Con el arpa y dulces melodías. Con trompetas y el sonido del cuerno del carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor, el Rey. Que el mar y todo lo que contiene le exclamen alabanzas. Que se unan la tierra y todas sus criaturas vivientes. Que los ríos aplaudan con júbilo. Que las colinas entonen sus cantos de alegría delante del Señor. Porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia. Y a las naciones con imparcialidad. Amén. Juzgará al mundo con júbilo. Juzgará al mundo con júbilo. Juzgará al mundo con júbilo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.